El próximo martes 22 de septiembre es el esperado estreno de la nueva temporada de Falsa Identidad y tuve la oportunidad de conversar con Samadhi Sendejas, quien interpreta a Circe, un personaje que regresará más fuerte que nunca, creciendo su negocio. Veamos lo que dijo. Hola, me encanta saludarte. Samadhi Sendejas se encuentra en Ciudad México porque todavía siguen grabando Falsa Identidad. No podemos esperar para el 22 de septiembre. Muy contenta. Regresamos a casa, regresamos a Telemundo con un nuevo bebé que es Falsa Identidad 2. Estoy ansiosa porque la gente lo vea, que disfrute. Fue difícil, sí fue difícil. Se nos cruzó una pandemia en plenas grabaciones, pero creo que eso nos unió y le echamos muchísimo más ganas al resultado para que la gente nos pueda aceptar con mucho cariño en casa. Samadhi, vamos a recordarles al público en qué quedó el personaje de Circe. El personaje de Circe en la temporada 1, ¿en qué termina? Termina en el hospital. Te voy a ser súper honesta. Yo cuando me dijeron, estás en el hospital con un balazo en los órganos principales, dije, ya no voy a hacer segunda temporada. Ya acá murió Circe. Cuando me platican de que están pensando en hacer una segunda temporada y me cuentan cómo viene Circe revolucionada, me encantó y me enamoré. Y creo que desde un inicio, desde el primer día de grabaciones, estamos poniéndole de más. Muchas escenas de pasión, muchas. Muchas escenas de acción. Viene otra vez Circe siendo víctima, comienza la serie siendo víctima. Como lo hemos visto en los avances, le matan a su esposo. El mero día de su boda. Entonces, imagínate eso. Fueron escenas muy dramáticas, pero creo que va a ser que la gente entienda el personaje de Circe. Yo me imagino que como te matan a tu esposo, pues viene mucha venganza y van a ser escenas fuertes, ¿no? Claro, la venganza es algo que se va a ver mucho en esta temporada porque ella lo único que buscaba era ser feliz. Como cualquier mujer que dice, ya, me olvido del pasado, quiero quedar embarazada, quiero tener un esposo. Y el día de la boda decide ese pasado cobrar venganza. Entonces, fueron unas escenas que grabamos. Ese día yo terminé, te lo juro que muerta, pero creo que son escenas que van a valer mucho la pena y que le va a gustar mucho a la gente. Aparte, viene muy sensual otra vez esta mujer. Circe viene otra vez muy sexy. ¿Qué podemos esperar de esta temporada? En esta temporada van a ver mucha acción. Van a ver a esa mujer que toda mujer tiene, escondidilla. Yo siempre digo que todas tenemos un poco de Circe. Bueno, pues me encanta conversar contigo. Espero verte en persona muy pronto y te mando un besote bien grande desde Miami. Eres una bella, te mando muchísimos besos y gracias por tu tiempo, lo valoro mucho. Y que no se pierda el público este gran extremo de falsa identidad del próximo 22 de septiembre. Yo te estoy ofreciendo negocios, buitre, nada más. Gracias.